¿Cuál es ese país que todos soñamos construir? ¿Ese país que nos merecemos y que justifica el trabajo conjunto y cercano con los colombianos de todas las regiones, sexos, etnias, edades e ideologías? El país soñado es este y tiene como premisa y norte alcanzar la equidad. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social lidera el sector de la inclusión social y la reconciliación y nuestra meta es erradicar la pobreza extrema. Trabajamos para reducir el hambre, las carencias básicas y la inequidad. Diseñamos una ruta para la superación de la pobreza que mejora la focalización de la población más necesitada y la articulación y coordinación de los programas y los recursos para atender a los hogares colombianos en condición de pobreza y vulnerabilidad. Trabajamos por un país con igualdad de oportunidades, donde todos tenemos derecho a la salud, donde todos podemos gozar de una vida digna con la garantía de un ingreso básico. Para eso, diseñamos y ejecutamos programas que de manera diferencial atienden a la diversidad de la población colombiana como Familias en Acción y Jóvenes en Acción, que promueven el acceso a la salud y educación de la infancia, adolescencia y juventud y Colombia Mayor, que atiende a los adultos mayores en situación de pobreza. Acompañamos a la población desde una política social moderna, eficiente y conectada a mercados para alcanzar la inclusión social y las oportunidades para la inclusión productiva, con programas como Familias en su Tierra, que atiende a población víctima de desplazamiento en procura de su estabilización socioeconómica. Iraca, enfocada a la población rural indígena y afrodescendiente. Mi negocio y emprendimiento colectivo, enfocado a impulsar iniciativas individuales y colectivas para la generación de ingresos. Y Reza, enfocado a la seguridad alimentaria de la población rural. Como puerta de acceso a varios de los programas, desde Prosperidad Social contamos con la Estrategia Unidos. Y para atender necesidades específicas relacionadas con habitabilidad y vivienda, e infraestructura social y productiva, contamos con la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat. En Prosperidad Social trabajamos de manera articulada, y para eso tenemos una división que se encarga de gestionar apoyos provenientes de los sectores públicos y privados y de la cooperación internacional, para favorecer a la población vulnerable con donaciones, así como promover acciones en apoyo a la empleabilidad. La equidad es nuestro norte. Lo damos todo por la reducción histórica de las cifras de pobreza y pobreza extrema en el país. Trabajamos para construir un futuro con equidad para todos. Prosperidad Social